Antes de comenzar con este video quiero decirte que te suscribas a mi canal llamado Música Gamer Estamos a punto de llegar a los 10 suscriptores Este canal solamente subiré pura música que ocupan los gamers por algo se llama así Así que si te gusta pues pásate por ahí, ve las canciones seguro que te gustarán Y suscríbete porque estamos a llegar a punto de los 10 suscriptores Aún así comenzamos con este video Hola gamers sean bienvenidos nuevamente al canal y un nuevo video de GTA V Hoy les traigo las mejores evoluciones de los autos en GTA Online Y en el modo campaña o modo historia como lo quieran llamar Esta es una nueva serie, si quieren un segundo capítulo díganmelo en los comentarios Y yo lo haré con mucho gusto Ahora si comenzamos con el bravado búfalo contra el bravado búfalo S El bravado búfalo normal es este gris que es un auto normal Pero contra el búfalo S es muy diferente la parte de adelante Y la parte de atrás también cambia mucho Por ejemplo aquí esta es la parte de atrás del búfalo normal Pero la del búfalo S es muy diferente Bueno esa es mi placa personalizada No hay mucho caso Y también los interiores son los mismos Lo único que cambia es la estética por afuera Miren aquí por adentro Ven que es normal, así normal como cualquier auto Pero ahorita vamos con el otro, el búfalo S Y van a ver que es igualito Son unas pequeñas variaciones pero No es la gran cosa Ahí Bueno Pasamos con el siguiente auto Pasamos con la dubsta 6x6 Contra la dubsta normal No está estándar Es solamente los cambios son en la parte de atrás Que es más diferente Y en la tracción Que es tracción 6x6 Esta tiene 6 ruedas Y tiene unos grandes amortiguadores Como pueden ver es más larga Y más ancha y más alta Que la otra es una camioneta normal de la ciudad Y esta es para off-road Off-road como quieran decirle Ahora si Pasamos con la siguiente auto En este caso Tenemos al LG RH8 Que hace referencia al Nissan GTR Y tenemos contra el LG Retro Personalizado Que haría una referencia al Nissan Skyline Aquí podemos ver una gran diferencia Que no tienen absolutamente nada Nada, nada que ver Entre estos dos autos Como ven Son demasiado diferentes Este Pues si no lo saben Yo ahí Aquí pinté este auto Como el auto de Alan Walker Que fue el que se murió En la película De Raptors y Furiosos Esa historia Todo el mundo se la sabe Bueno, si no lo sabías Pues ni modo Bueno El caso es que hace referencia a este Y por eso tiene esta misma pintura Y como pueden ver No hay exactamente Ni un Solo Parecido entre los dos Ni siquiera En los interiores Como pueden ver El interior de este Del LG Retro Personalizado Es Como de carreras Es muy Un tipo de rally Pero si vamos Al LG RH8 Podemos ver Que tiene un interior De un auto normal Un auto Lo podemos encontrar Por ahí Como pueden ver Realmente tiene una protección Y nada más Pasamos Con el siguiente auto Para acabar Tenemos al Comet Contra el Comet Retro Personalizado Este es el Comet Normal Pueden ver Está muy bonito Hace referencia A un Porsche De la vida real Como pueden ver Yo lo tuneé Muy bonito ¿No? Pero aquí Tenemos al Comet Retro Personalizado Que hace referencia Al Comet Clásico Lo único Que hay De igual En estos dos autos Son las Luces Traseras Y eso Cambian un poquito Son muy diferentes ¿Qué les parece? ¿No? También Podemos ver Aquí En los interiores Este tiene Un interior Más o menos Algo Algo Deportivo Si les soy sincero Muy poco Pero si nos vamos Al otro Podemos ver Que también Tiene Un buen Interior Tiene un interior De auto Super Hiper Super Deportivo ¿Eh? Super Deportivo Miren Están todos los Velocímetros Los tacómetros Y todo Wow Es un auto Muy bonito Bueno Hasta aquí Llegamos Con este Top De las mejores Evoluciones De autos En GTA V Si quieren Más capítulos De este tipo Díganme Que auto Quieren Que haga La observación De estos autos Yo lo haré Y dejaría un reto De más de 10 likes Para el próximo episodio Próximo top Así que Adiós amigos Cuídense Que gran despedida ¿No?